Esta plaza fue confeccionada junto con los vecinos. Los vecinos eran los que ponían las ideas, querían los juegos, querían un gimnasio, querían que se ponga en valor también la escultura. Ellos participaron en el bosquejo de esta plaza. Y sé que está faltando una cosa, que es el patio matero. ¿Y cuándo está llegando Eugenia? En 90 días más o menos. Bueno, en 90 días va a estar el patio matero, que también fue pedido por los vecinos. Cumple con el parámetro de esa ciudad amigable con el medio ambiente. Cada vez que uno pone en valor un espacio verde, un espacio verde de calidad, uno puede jugar, puede transitar tranquilamente, puede transitar con seguridad, porque esto después a la noche da una buena iluminación, mejora el barrio, cada árbol a uno le da mucho más oxígeno. Cumple con el parámetro de esa ciudad inclusiva e igualitaria. Y yo le agregaría una ciudad de cercanía. Inclusiva e igualitaria, como lo ve Eko diciendo, hoy vamos a inaugurar otra plaza en Valle Chico, que los vecinos y las vecinas de los barrios de nuestra ciudad no tengan que caminar kilómetros o no se tengan que tomar un colectivo o un transporte público para ir a disfrutar de un espacio de calidad. Los vecinos del centro y los vecinos que no son del centro tienen exactamente los mismos derechos. A tener un espacio de calidad, a tener el asfalto, a tener todos los servicios. Así que a los vecinos les pido que la cuiden, que cuiden estos espacios. Como dijo Aldo, la verdad que son bastante caros y sale de su propio bolsillo, porque son ustedes los que los pagan con sus impuestos. Cuídenlo, porque si nosotros tenemos que venir y gastar en remodelar las cosas que se rompen, le estamos impidiendo a otro barrio tener un mismo espacio de calidad como este. Por último, yo quiero rescatar el trabajo que viene haciendo el concejal Aldo Cancino. Cuando vienen las disputas electorales, son las disputas electorales. Pero desde el primer día, el concejal, junto con los funcionarios de la municipalidad, no se preguntaron de qué partidos eran, se arremangaron y se pusieron a trabajar para mejorar la calidad de vida a la gente. Y creo que así tiene que ser. Y así tenemos que darle un ejemplo a nivel nacional. Yo veo muchas peleas. Cada día se profundiza mucho más esa grieta. Con todo el respeto, ayer escuchaba a algunos funcionarios que vinieron y decían necesitamos senadores para estar en contra de qué. No hay que estar en contra de qué ni de nadie. Aquí tenemos que trabajar a favor de cada uno de los vecinos y de las vecinas. Esa es la tarea, así que gracias Aldo por acompañarnos. Disfruten de esta plaza. Muchas gracias a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible.